El C-E-S-A-R Ellos me ven pensar, razonar como nadie Me quieren agarrar y luego atarme a sus canales No lo acepto, aunque haya perdido los cabales El canal de la verdad sigue abierto Señores camaradas, me llamo César Big y me presento Presiento que aquí muchos sentís lo que siento La vida es una pizarra sin borrador Escribo con cuidado, con la tiza calle en Mirazol Coloboy desde el manicomio Dicen que estoy loco por rapear como notorios Sé que son tontos, al arte no tienen amor Pregunta por qué canto, sin guinea no tiene valor Big man, profeta Empata a City, se me respeta Saben que el talento pesa en oro Distinguen a los mejores de los que hablan como loros Yo soy anormal, solo quiero demostrar Que la música ni si tiene un lugar Buscar, y lo vamos a encontrar No entiendo por qué me llamáis Coloboy Me now one Coloboy Crestman Me now one Crestman La colona, 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 colona Coloboy Crestman Me now one Crestman Sé que no encajo, la sociedad teme ya de mis actos Darro, parece que no estoy hecho de paro No creado, como un engendro extraterrestre Toros tienen miedo de mi mente Camino descalzo, cuando quiero llegar al objetivo Y lo alcanzo, ¿dónde están mis éxitos merecidos? ¿Loco? Vaya forma de llamar a un hombre Su enfermera también tiene nombre Diles que soy el big man, no lo olvides Ve y llévales el mensaje de que me ha iluminado Ya ve, diles que por mis veras corepata Y si quieren obligarme a ser ellos antes me mata La puerta de la sabiduría no se cierra Ni con camisa de fuerza y una doble cremallera lucharé No me importa si pierdo la guerra Prefiero morir luchando que morir como una nena Solo quiero demostrar si la música ni si tiene un lugar Buscar y lo vamos a encontrar No entiendo por qué me llamáis Colopoy Me now want Colopoy Crestman Me now want Crestman La coluna, 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 coluna Colopoy Crestman Me now want Crestman Colopoy Crestman Colopoy Crestman Na colo, na colo, na colo, na colo, na colo, na colopoy Crest, Crestman Me now want Crestman No soy anormal Solo quiero demostrar que la música ni si tiene un lugar Buscar y lo vamos a encontrar No entiendo por qué me llamáis Colopoy Me now want Colopoy Crestman Me now want Crestman La colo, na colo, na colo, na colo, na colo, na colo, na colopoy Crestman Me now want Crestman 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 Me now want Crestman 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 No No So Crestman Crestman Gracias.